En una condición roja, con traumas en la cara, las piernas y los brazos. Así fue trasladado Walter Carvajal de 35 años tras colisionar por la parte de atrás a un camión en la carretera interamericana sur en el Cantón de Osa. Los hechos se registraron durante el fin de semana. Según las versiones, el hombre que viajaba en motocicleta no se percató que un camión estaba ingresando marcha atrás a un plantel ubicado en la zona y lo impactó quedando incrustado entre las llantas traseras del vehículo pesado. Al lugar, se hicieron presentes las unidades de cruz roja y bomberos para realizar las labores de extracción y luego el traslado hasta el hospital Tomás Casas en Ciudad Cortés. Estamos despachados a una colisión de un vehículo pesado contra una motocicleta. A nuestra llegada tenemos un masculino de aproximadamente unos 35 años de edad, el cual se encuentra atrapado en las piñas del vehículo de carga pesada. Procedemos a su extracción para que se ha trasladado unidades de cruz roja al hospital Tomás Casas en una condición roja. La falta de iluminación en esta zona pudo ser un factor que colaboró para que Carvajal terminara en el hospital.